¿Y por qué me admiro, festejo, aplaudo a gente como tú? Porque basta el nombre, cronista, cronos, el tiempo. Bueno, ustedes estudian qué sucedió con el tiempo, lo más remoto que se pueda, lo más documentado que se pueda. Y es la mejor manera cuando nos muestran y nos dicen los cronistas, esto es lo que somos. Este es el bagaje histórico en la manera de pensar, en la manera de ser, en el físico, en nuestra gastronomía, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. Eso es lo que somos. Pero cuando alguien viene y te muestra, eres así, por esto, es cuando digo, qué bueno que existen ustedes los cronistas. Qué bueno porque es nuestra identificación, son nuestras esencias que son innegables, porque somos. Claro. ¡Gracias!